Regresamos ¿Qué se me ha pagado? No le digo que esa batería Ay, Dios mío Está fea Está fea, amigas Está fea ¡Gracias! 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 Ya está, por sí. ¡Aguro, guro! Es bonito ir a caminar, amigas, con el rubia. Es bonito ir a caminar. Bien. Es bonito ir a caminar, amigas, con el rubio, amigas, con el rubio. Me gusta lavar bien las tapaderas porque las tapaderas les queda ahí todo sucio. No les digo por cómo está ahí debullido el chorro. Voy a hacer una buena limpieza. No le voy a hacer nada, amigas, porque está desolvido, amigas, no he tenido tiempo. Bien, amigas. Me arruinó la ropa un poquito. Pero bueno. Espere, me voy a sacar la basura. Hay que llevarme este bote de un sol. No se vayan a apagar. Ya vengo. Gracias. 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 Está fresquito todavía Pero aún así abrido Miren, no, déjame poner las manos Bueno, voy a secar primero lo que es esto Porque necesito espacio Para seguir lavando Vamos a sacar los trastos Un pequeño espacio Mi niña anda trabajando Estoy sola con mi esposa Anda trabajando mi bebé Más o menos Pongo el teléfono Espérenme que mi hijo me escribe Y el niño Espérenme que mi hijo me escribe 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 Me escribe Me escribe Mi niño Espérenme Lo voy a poner Por acá Porque Necesito el espacio Para estar metiendo ahí los trastos Vaya Para estar metiendo ahí los trastos Las trastas Así Las disciplinas Los trastas Las trastas Las trastas Las trastas Las trastas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que tener cuidado por muchos peligros. En la calle, en todos lados hay peligro. En la calle, en la calle, en la calle, en la calle. En la calle, en la calle, en la calle, en la calle. A mí me gusta cocinar, me gusta tener un montón de cosas. Ya. Va a tener un montón de chunches que se diga. Este mes sí nos dejó triste. Nos ha dejado bien tristes este mes, a mí me gusta. Pero, yo sé que mi padre está gozando en el cielo ahorita. Permítanme ir a guardar esto. ¡Suscríbete al canal! 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 Es lo bueno. Usted puede partir su pollo, su carne, y yo no le doy carne. Yo no le voy a decir, no, 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 no. Usted parte su pollo ahí como quiera. Material. Material se vuelve a hacer. La amistad y el amor no se vuelve a hacer. Nunca. No. Así que, no, no se preocupen, que yo no, como les digo, no soy delicada. Después voy a ver dónde guardo esos platillos que no les han aguardado, miren. Miren, estos otros son viejos, pero no los voto porque son buenos. Me gusta. Como yo sé que algún día me va a visitar mi familia cuando me mueva de casa, pues entonces aquí las té. Vean. Me gusta hacer comida bastante. Me gusta hacer comida bastante. Me gusta hacer comida bastante. ¿Vean? ¿Ven que estáranejas? Me gusta hacer comida bastante. Gracias. 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 Listos, arreglados y limpios. Ya van a apagar. Bueno, ahí voy a regresar cuando empiece a hacer la carne, quizás. Ah, no, ya le puedo poner la batería a la otra. Voy a agarrar. Vamos a agarrar. Una manita de gato aquí. Ahí está. Hace una cocina. Ay, 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 puse malita. Tienen errores van a creer. Los puse donde no vivan. Vale. Listo. A ver, esto lo voy a botar. Vale, una cuchara lista y la voy a lavar. Así que voy a botar estas cosas. No quiero cumberillo en todos lados. Un cumberillo que ya voy a botar un poco. Dejojo. Un Terre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!